Lo hiciste bien, con la intención de enamorarme aún sabiendo que jugaba solo con mi corazón Y aunque duele, fuiste mi más bello horror No te importó verme sufrir, a mis espaldas te burlabas cuando yo creía que eras para mí Esa vez serás tú quien se va de aquí Ya no hay nada que aclarar, mira quien ríe al final Sabes, no eres en mi vida indispensable Esa vez renuncio a tu amor Esa vez aunque supliques mi perdón, te daré mi corazón Y ahora que no estás aquí, me he dado cuenta de tus juegos, mis errores y del tiempo que perdí Me hice fuerte y eso te lo dejo a ti Ya no hay nada que aclarar, mira quien ríe al final Sabes, no eres en mi vida indispensable Sabes, esa vez renuncio a tu amor Sabes, ya no me controlas como antes Esa vez renuncio a tu amor Esa vez aunque supliques mi perdón, te daré mi corazón Esa vez aunque supliques mi perdón, te daré mi corazón Sabes, no eres en mi vida indispensable Sabes, no eres en mi vida indispensable Esa vez renuncio a tu amor Mmm Mmm Oh, oh, oh Oh, oh, oh